Al vencerse el plazo de 48 horas que dieron los médicos tras la marcha el domingo por el asesinato de la doctora oftalmóloga, Reina Valenzo Pérez perpetrado el viernes en el fraccionamiento Hornos Insurgente, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, informó la detención de tres hombres, acusados por el homicidio. En una breve conferencia de prensa en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Acapulco, la cual sería ofrecida por el fiscal del estado, Jorge Suriel de los Santos Barrila, fue presentada por Álvarez Heredia, el fiscal regional, David García y el encargado de la vicefiscalía de investigación, Héctor Calleja, no permitieron preguntas a los reporteros. Se informó que los detenidos son, Julio N., Juan N. y Luis N., este último, a parecer menor de edad, pero en la conferencia no se precisó ese dato. Alvarez Heredia solamente leyó un comunicado, donde informó que en relación a la, carpeta de investigación 12.030.210.100.449.121.018 por el delito de homicidio calificado en contra de la doctora Reina N., se precisó que el vehículo Toyota Prius Gris, con placas de Morelos, donde fue ejecutada la oftalmóloga, tenía cuatro disparos del lado izquierdo. Así como tres casquillos percutidos en la calle, lo que se estableció fueron disparos de una sola arma de calibre 9 milímetros. Dentro del automóvil localizaron dos balas deformadas y un teléfono celular. Asimismo, se indicó que tras las investigaciones determinaron que en el crimen participó un vehículo, el cual estaba estacionado afuera del edificio Trevol, en el fraccionamiento Hornos, en espera de que la médica abordara su automóvil. Local posteriormente, los responsables siguieron a la doctora por avenida Cuauhtémoc y Solidaridad, donde la alcanzaron y ejecutaron, y después huyeron hacia constituyentes. En la conferencia, se indicó que el detenido Luis, disparó contra los policías, al notar la presencia policial, con un arma calibre 9 milímetros, lesionando a un agente ministerial que fue intervenido ayer quirúrgicamente. Los detenidos, junto con el vehículo y el arma, que utilizaron en la ejecución, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. El domingo integrante del sector salud en Acapulco, marcaron por la avenida Costera para exigir justicia por el asesinato de la doctora, y dieron un plazo de 48 horas a la Fiscalía del Estado para que entregará resultados de la investigación, si no, amagaron con paro laboral en clínicas y hospitales del puerto. Acapulco